Invitamos al señor Alejandro Simón, presidente de Adira. Muchas gracias. Quiero comenzar diciendo que la inversión social, la generación de puestos de trabajo y la continuidad de muchas empresas cooperativas y mutuales del sector asegurador se encuentran hoy en peligro. El artículo 126 de la ley de presupuesto votada en diputados establece un impuesto que es a todas luces confiscatorio, distorsivo e inconstitucional, que va abiertamente en contra a las mejores prácticas internacionales e incluso opuesto a los dictados de la OCDE, que de ser aplicado pondría en grave riesgo a las principales aseguradoras de nuestro país, donde el 34% del mercado asegurador está cubierto por cooperativas y mutuales de seguros. Cooperativas y mutuales que nacimos hace muchas décadas para cubrir las necesidades no atendidas por el sector privado tradicional, justamente por falta de lucro. Hoy, esas cooperativas y mutuales nos hicimos grandes. ¿Por qué? Porque no tenemos accionistas que exijan dividendos, mucho menos casas matrices a miles de kilómetros de distancia, exigiendo repatriar utilidades. Porque estamos insertos en nuestras comunidades locales con una matriz solidaria e inclusiva y reinvertimos durante décadas los excedentes de nuestras operaciones, convirtiéndonos en los principales capitales del sector asegurador. Hoy, el 80% de los primeros patrimonios del mercado asegurador están en manos de cooperativas y mutuales. Por eso, esta imposición nos pega bajo la línea de flotación, un impuesto que no existe en ningún país del mundo porque afecta a la solvencia. Primero, porque la alícuota es confiscatoria. Un 6% que en cuatro años rebana la cuarta parte del patrimonio que respalda las obligaciones que asumimos con nuestros asegurados. Segundo, porque hay errores garrafales en la determinación de la base imponible. Por ejemplo, se pretende grabar las participaciones en sociedades controladas por cooperativas o mutuales que ya pagan impuesto a las ganancias, una doble tributación. A raíz de diferentes legislaciones, las cooperativas y mutuales hemos sostenido la creación de empresas monorámicas, aseguradoras de riesgos del trabajo, aseguradoras de retiro, que por exigencia debían ser sociedades anónimas y que ya tributan impuesto a las ganancias. Y que con la ley que fue aprobada en diputados, además de pagar el impuesto a las ganancias, estaría pagando este 6%, que implicaría una tasa neta efectiva de más del 10 y hasta el 12% en algunos casos. Pero como el patrimonio neto es para nosotros, porque así funciona el seguro, el respaldo para nuestras operaciones, esto nos obligaría en 4 años, la mitad del patrimonio aproximadamente, anular la mitad de nuestra cartera. Y la pregunta es, ¿quién asumiría ese espacio que quedaría vacante? Porque las otras entidades, muchas ni siquiera están capacitadas para hacerlo, porque no conocen el interior profundo de nuestra república. El artículo 126 obliga a pagar a las cooperativas y mutuales miles de millones de pesos más que si se tributara el famoso impuesto a las ganancias. Y hoy sin ajuste por inflación. Por ejemplo, una sociedad anónima que pierde dinero, no paga y conserva un crédito fiscal. Una mutual con pérdidas terminaría por quebrar si además de soportar esas pérdidas, debiera pagar el 6% o hasta el 10% de su patrimonio neto. Pregunto, ¿consultaron a la Superintendencia de Seguros de la Nación qué opina de este impuesto? Va abiertamente en contra de la solvencia y ningún regulador podría apoyarlo. No se hizo un mínimo estudio de legislación comparada. Se puede estudiar Brasil, México, inclusive los Estados Unidos. En Paraguay, el Congreso acaba de derogar el IVA a los actos cooperativos. Vamos a contramano de nuestra región y del mundo. Se dice que con esto se acaban las cuevas. Es falso, el artículo 126 no afecta en ninguna medida a las llamadas cooperativas o mutuales apócrifas. De todas formas, la manera de combatirlas es con todo el peso de la ley y no con nuevos impuestos que paguen justos por pecadores. Se dice que las cooperativas y mutuales no pagan impuestos específicos. Es falso. Hoy las cooperativas aportan un 2% sobre el patrimonio al Fondo de Promoción y Educación Cooperativa de la ley 23.427. Un 5% de nuestros excedentes van al Fondo de Acción Asistencial y Laboral o Estímulo de Personal, ley 20.337. Un 5% de los excedentes al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa. Las mutuales realizan aportes al INAES. Es decir, se olvidaron de todos estos impuestos cuando se ataca a las cooperativas y a las mutualidades de seguros o financieras. Hoy escuelas, universidades, centros de innovación, centros culturales y deportivos corren el riesgo de desaparecer sin el aporte cooperativo y mutual del sector asegurador. Un buen ejemplo es el seguro verde. Se nos pidió desde el Estado un aporte voluntario del 1% de las primas para que el Estado invirtiera en promover las inversiones en nuevos emprendimientos forestales, la E25.080, y en el enriquecimiento de bosques nativos. Fuimos las aseguradoras cooperativas y mutuales las que espontáneamente acudimos a dar respuesta a esa necesidad. Hoy hablamos de más de mil millones de pesos que benefician principalmente a las provincias del noreste argentino y que con esta ley quedaría herido de muerte. Párrafo aparte, debemos hacer de las mutuales de transporte público de pasajeros, que por obligación legal deben ser mutuales, que ya tienen serios problemas y que con un gravamen confiscatorio como este, lo único que harían es incrementar el costo del servicio de transporte público, además de hacer quebrar a la mitad probablemente de las mutuales de transporte público de pasajeros. Si quieren recaudar más, podemos ayudarlo a acabar con muchas maniobras de ilusión que entidades diversas y no precisamente cooperativas ni mutuales realizan para esconder ganancias y no tributar impuestos. Para terminar, me gustaría citar algunas frases de gente que yo considero próceres de nuestro país. Raúl Alfonsín, primer mensaje presidencial a la Honorable Asamblea Legislativa, año 1983. Siendo la cooperación, como la firma la Alianza Cooperativa Internacional, aquí tenemos a su presidente, un movimiento popular controlado democráticamente al servicio de la promoción humana y desarrollo social, reconocemos en el movimiento cooperativo un eficaz instrumento para impulsar el desarrollo de la sociedad. Luego, mérito al tiempo, habla de los principios cooperativos inspirados en el pensamiento de Rochdale y sigue, pero esto no es suficiente para nosotros. Creemos que el cooperativismo se origina por las injusticias de una realidad social oprimente y que observamos en el desarrollo del movimiento en nuestro país hitos valiosísimos en la lucha contra el monopolio y el privilegio. Sostenemos que es el Estado un importante agente de cambio social y el cooperativismo un valioso complemento en su acción. Para resolver la emergencia social que elimina en el territorio del país la inmoralidad de la pobreza, es posible complementar la acción central del Estado con las potencialidades reales del cooperativismo. Se prestará en este sentido el apoyo inmediato y amplio del gobierno en materia de legislación impositiva, ayuda económica integral, asesoramiento y educación. La vasta extensión y el desarrollo cualitativo del movimiento cooperativo han demostrado su eficiencia incluso en momentos en que el movimiento fue hostilizado por los gobiernos militares y los sectores del privilegio. Luego habla, bueno, citas de Irigoyen, de Marcelo Té de Alvear, de educación cooperativa en las escuelas. Para no extenderme, Juan Domingo Perón, el 5 de marzo de 1950, dijo, el cooperativismo es un tipo de organización popular que está en la médula del justicialismo. El espíritu cooperativista es el triunfo de la justicia social y de la conciencia social del campo argentino. Los pueblos que no tienen esa conciencia social son fácil presa de los explotadores. Un explotador, por millonario que sea, no puede enfrentar a muchos millones de hombres sin capital, pero que unidos forman un capital que es siempre superior en forma material y moral al explotador. Ese es el capital que hoy se pretende grabar. Por eso, las cooperativas y mutuales de seguros pedimos corregir el artículo 126 de la ley de presupuesto que implicaría un golpe de muerte al sector, sea mediante la modificación del artículo o para no herir el normal desarrollo del tránsito parlamentario del presupuesto mediante una ley correctiva. Reducir la alícuota al 2,5%. Reducir el periodo a dos años para esta contribución excepcional. Acotar la base imponible evitando la doble tributación sobre el capital de sociedades que ya están grabadas por el impuesto a las ganancias. Dar por cumplido el inciso B del artículo de compromisos comunes de la adenda del pacto fiscal. Eximir a las mutuales de transporte público de pasajeros. Y ser convocados a discutir una ley de fondo que apoye el excelente trabajo del INAES y brinde más herramientas para limpiar el mundo cooperativo y mutual de elementos tóxicos o extraños. Principalmente, lo que les pedimos es que no destruyan al cooperativismo y al mutualismo de seguros. Muchas gracias.